¿Ustedes como policía no han recibido todavía ningún testimonio de él? No, para tener el testimonio primero hay que citarlo, pero para la explicación tiene que ser una coordinación con respecto a el Ministerio Público. Yo entiendo que el Ministerio Público estuvo anteriormente ya estaba de turno, ahora le toca hacer otro señor fiscal. ¿Hay testigos que lo ven a él junto a Juan Villafuerte días antes? Bueno, con las redes sociales y con los medios televisivos y con los medios radiales que indica que efectivamente hay compañeros de un vínculo unical. No con él y efectivamente creo que están compañeros de estudio, entonces obviamente hay una red unical y hay un documento entre ellos. Ahora, lo que se va a descartar es si estuvo participación o no en la muerte de la ciudadana mexicana. Sí, estamos en una diligencia observada en este aspecto y estamos trabajando en ello. ¿Cuánto va a ser el aporte que pueda dar esta persona, el amigo? De acuerdo, de acuerdo como le interroguemos, de acuerdo como el activo de preguntas que le ve. La dueña de la habitación que compartía con la mexicana, ¿ha dado otro detalle, característica, qué tiempo veía con la mexicana? No, la señora, la señora dueña del lugar de la casa, en el lado del cuarto, ¿no? En los hijos, en el cuarto, en el cuarto. Lo vio a la CISA hace un mes, en el interior de la habitación, quizá lo ha visto. ¿Ha estado viviendo ahí junto a esta persona? Sí, se le encuentra prendas de despierta, se le encuentra, ya no había comunicación. Entonces, por Face se comunica, pero todos los días se comunicaban, pero este día ya se comunicó ya. ¿Y se ha podido establecer si ha sido esta fecha 6 para 7, en el momento que habían dado muerte a la ciudadana mexicana? Es todo un trabajo de coordinación, se ha pedido también los videos, los peajes, ¿no? De aquí, desde hace de Huacho, en la línea de compra, que en el medio de una ruta y en el libro se adaptaba, pero nosotros lo ubicamos con la línea del tiempo que aquí estaba, porque el yate que se comprueba, que compra las bolsas, que compra las galletas, que compra el agua, se ubica en el lugar, indicando que adaptaba. En el segundo lugar también, la señora que da la entrevista, indica que paga la mensualidad mensualmente. O sea, sí se le ubica en la línea del tiempo coincida. los compañeros de cuarto, los cuartos vecinos, ahí donde estaba viviendo él, nunca supieron, no estaban, no estuvieron esos días en los que se había rezado, no estaban porque había huelga, había huelga, la huelga comenzó el 10 del avión, sí, pero ya había una huelga.